Bueno, vamos al tema seriamente. Hugo, qué suerte que te tenga una mesa. Gracias por estar. Vamos a hablar con... Vamos a hablar. Vamos a ver a la abuela. Que no la querés nada, se notó recién. No. La abuela dijo esa vieja, ¿no? Es que tenés un poco de respeto. Es vieja. Eso lo dije en off. No, lo dijiste en off. Al aire dije Samina. En el corte hablo como realmente hablo en mi casa, entre mis amigos, dije... No diga, no diga... No, no le crees. Bueno, mal que la pared. No me cierra. ¿Qué pensás de la abuela de Loba? No la querés nada. No me cierra. Bueno, a ver qué dice Hugo y vamos a ver si la queremos todos o no la queremos. A ver. La Udelina, cuando estuvo los días acá, ¿en algún momento le dijo que tenía miedo o que sabía una verdad? No, nada que ver. Ni que él ya se estaba por ir a declarar nada. ¿Tampoco le dijo que hubiera declarado? Nada, nada. Nada, nada. Después de la casa, el que me llamó ese día cuando me dijo que nosotros le estamos hundiendo, no le estamos sacando. La Udelina la llamó y le dijo que usted deje de hablar en la tele porque lo estaba hundiendo. Sí, porque... ¿A quién estaba hundiendo? Porque me fui a mostrarle al otro lugar del árbol, del naranjo, que dijo el naranjal, una planta vieja. La Udelina le dijo que la estaba hundiendo, que deje de hablar porque la estaba hundiendo. ¿Se enojó la Udelina con usted? ¿Se enojó? ¿Sí? Exactamente se enojó conmigo porque me dijo que yo le estoy hundiendo a ellos en vez de sacarle a flote y nos podrían. ¿Qué contó la verdad? No, sí, a mostrarle a los hombres que vinieron a pedirme, por favor, que quiere ver los naranjas. ¿No había naranjas? No había naranjas, no había naranjas. ¿Está usted hoy? Ahora estoy mal, ni sé lo que me dicen, ni hablo, pero fuera de mi sentido parece. Hay tres cosas que hace la abuela en este caso que son llamativas. Recordamos que en comunicación no verbal no hacemos un diagnóstico sobre un solo gesto, sino que buscamos la sumatoria de indicadores. Y la pose como está puesta. Bueno, esa es una señora muy mayor, ¿no? Justamente, porque lo que vamos a verificar no es la personalidad de la abuela de Lohan, sino las emociones de ella. Hay justamente lo primero que dice Carmen, que es la postura, ¿sí? Inclinada, ahí me estoy inclinando como ella, es una postura de desconfianza. Cuando nosotros, inclusive en los primeros minutos van a ver que ella hace un paneo de arriba a abajo. ¿En algún momento le dijo que tenía miedo? Ahí no está tan inclinada, ahí está bien, no está inclinada, mirá. Ahí va. Ella se inclina. Esa inclinación es de desconfianza y es de estar a la defensiva. De lo contrario, estamos sentados, conversando, sin ningún problema. Luego ella hace un alternante, se llama. Hay un momento en el que le hace una pregunta puntual y ella como que tose. Al principio. ¿Qué es alternante? ¿Gana tiempo? Los alternantes como toser o el carraspeo, inclusive puede haber un chasquido de la lengua, son pequeños indicadores de la comunicación no verbal que refuerzan el hecho de que lo que estoy diciendo no está completamente limpio. O sea que si yo cuando era chico, mi abuela me decía, ¿cuánto te salió lo que compraste? Yo tosía porque me quedaba con el vuelto, por ejemplo. Puede pasar eso. Que si uno tiene algo que esconder, aparece el alternante. Claro, ¿por qué? Porque si fuera algo tan natural y que contás la verdad, lo decís de corrido, querés decir, por ejemplo. Y no solo eso, sino que si la tos fuera fisiológica o patológica... Hubiese tosido varias veces. Hubiese tosido varias veces. Y te dice, disculpame... Nacho, perdóname, ¿por qué no la citaron a declarar a la señora? Bueno, yo les voy a decir algo. De la investigación... Ahora seguimos, Hugo, ¿eh? De la investigación, la abuela no aparece en el ojo de la investigación. ¿Pero por qué no? Porque... Ella hizo la comida, es la casa de la abuela. Claro, pero no... Ella dice recién una cosa muy importante. En ese árbol no había naranjas. Mirá, tenía un teléfono muy rudimentario, muy chiquitito, muy rudimentario, y no hay nada. A ver, yo creo un poco lo que marcaba Hugo y lo que dijo Fede antes de salir al aire. Es una persona, quiero ser respetuoso, criada en la ruralidad, en un ámbito muy precario, y en una vida con conexiones muy cerradas en cuanto a lo vecinal, familiar, etc. La única persona que aparece por fuera de ese escenario es Caixaba y Pérez. Pero la abuela le tenía que rendir una especie de agradecimiento eterno porque en esa zona donde no hay agua, yo estuve en el lugar, Caixaba le había conseguido el pozo de agua. ¿A cambio de qué? Entonces, no sé, sinceramente no lo sé, Carmen. Quizás soy mala preguntando. No lo sé, es buena pregunta. ¿Hace cuánto se lo consiguió? No tengo el dato, pero hace ya un tiempo. Sería bueno investigarlo. Por lo tanto, la abuela es como que tenía un agradecimiento eterno por haber... A ver, nosotros que estamos acá, en Buenos Aires, con el agua corriente, etc., no tenemos una dimensión... Entonces, le dio agua a esa casa precaria, ¿no? ¿Y qué más le dio? Lo único que está es eso. Bueno, importante. Y cuando se investiga el contexto de las comunicaciones previas y todo, con la participación de la abuela, no dejó de ser un almuerzo muy rústico. Porque hay datos en el expediente donde dice, bueno, ¿y qué había? Y había fideos, había pan. Hablamos del gasto. Es un gasto que cada uno ha aportado, ¿no? Que pidió disculpas, santo, por matar. Sí, no había absolutamente nada. Por eso, más allá de que... Pero lo que declara es importante. Y bueno, sí, pero en la investigación... Además no se llevaban bien, viste que había... En el expediente, la abuela... Casi no lo veía, Loan, la abuela. No, 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 no. Mirá, te digo, acá hay dos personajes que mucha gente cuestiona y yo les tengo que ser absolutamente sinceros. En el expediente, el papá de Loan y la abuela, que mucha gente que nos está mirando y dice, ah, no, el padre tiene algo que ver, no, la abuela también. En el expediente, ni la abuela ni el padre. ¿Y la madre? Ni la madre. Ok. Se lo digo con sinceridad, ni la madre, ni el padre, ni la abuela. Más allá de lo que crean ustedes que nos están mirando, en el expediente no aparece ninguno de los tres. Bueno, pero...